las aventuras de wiki y hola amigos de youtube hoy hoy me está invitando a un reto que según yo no voy a poder vamos a ver si es cierto de qué trata este vídeo a uno de los que ahorita que venga hoy según ella no voy a poder porque los hombres no podemos hacerlo ahorita vamos a verificar ok aquí hasta aquí viene hoy para ir a hacer este reto hola amiguitos de youtube estoy circulando mucho en las redes sociales el reto de la silla hoy voy a retar a mi papá a hacer el reto de la silla para porque dicen que según las mujeres pueden hacerlo y los hombres no vamos a ver si es verdad mira ver este vídeo en las aventuras de wiki y hola vamos a ver si tienes que juntar aquí los pies en una pareja ponen un pie atrás del otro y el otro y el banco y se tiene que poner el banco en tu pecho y pararte así de fácil es sencillo ahora vamos con mi hermana a ver si es 5 que tiene aquí otro aquí otro aquí otro aquí Ahora vamos con nuestro papá, vamos a mirar. Observen, vamos a desengañarnos, ¿sale? Los hombres, sí podemos. ¡Ay! Ya me di un francazo, bueno. Uno. Dos. Tres. Cortamos el barro. Nos recargamos. Levantamos. ¡Oh! Si se puede, otra vez, otra vez. Para que no digan que fue truco. Uno. Dos. Tres. Ahí está. Lo recargamos. Levantamos. Y... ¡Oh! Si pude. ¡Ay! Ven para acá. ¿Si pude o no pude? Sí. ¡Eh! Suscríbanse a nuestro canal, a las aventuras de Wichi y... ¡Ay! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!